Muy buenas chavales, que tal, aquí estamos ya con el tercer episodio de la serie Sin Mod y por fin, el otro día lo dejamos en... que encontramos por fin el pueblo este de la nariz y ya tenemos pueblo, así que me viene estupendamente la casa, la casa dije que la iba a poner por aquí así que todo esto iba... iba a jugar... en plan para que... tener algo construido de la casa pero, si te digo la verdad, me da un poco de miedo pues claro, he estado pensando, claro, yo los de las aldeanos ya no puedo dejarlos solos la primera vez que vienen los zombies y me los van a matar y yo no quiero eso, que me los maten así que, ¿qué he pensado? por primero vamos a recoger un par de... de esto de paratoids pero claro, yo no quiero irme a la mina para coger materiales sin haber dejado... ah mira, tenemos zanahorias aquí ah, yo pensaba que no teníamos ah, pues mira, mejor que no quiero irme a la mina y dejar aquí a los aldeanos solo porque claro, si yo me voy a una mina cercana, digamos que esta zona del mapa sigue cargada entonces... los... los mods van a seguir apareciendo van a seguir apareciendo tanto los... creeper como cualquier otra cosa ah, mira, tengo aquí más... van a aparecer cualquier cosa y... que me maten a los aldeanos después de todo lo que me ha costado conseguirlos si os digo la verdad que un poco putada así que yo he pensado en irme aquí ahí y empezar a talar un árbol y hacerme una mini casa o hacerme una super valla alrededor del pueblo para que no entre ni Dios que yo es lo que más veo así porque claro, la mina la voy a hacer para allá pero es que no me acuerdo muy bien los... los cuadros que tardaba por... no sé si a 100% o tanto por tanto no me acuerdo si no de verdad no me acuerdo porque no me acuerdo así que... me ha aparecido bien ahí algo así que lo que voy a decir va a ser picar bueno, picar, talar todo este árbol así podré hacer una super valla alrededor bueno, todo porque dice todo el árbol dice hasta que me aburra claro, no quiero tenerlos aquí hala ese creo que no había que haberlo quitado eh, que quito uno que no es y ahora cuando baje quito al revés entonces lo que pienso hacer yo creo que no se me haga muy de noche porque yo los conceptos de anoche vale, todavía queda la mitad es que mi casa va a estar ahí fijaos mi casa va a estar ahí ahí y yo quiero poner una super iglesia y bueno, rodear todo el pueblo con vallas es un trajín, eh o sea, un trajín grande y dice no, no, es que hombre, lo bonito es que de piedra yo lo voy a hacer de momento de valla de de madera que pasa pues que después quiero hacer una muralla alrededor de la de nuestra city nuestra ciudad pero no, es que es que me va a llevar eso tiempo no lo siguiente hasta que pete la esta, eh el hacha joder, que lo he hecho, eh vaya escalera vaya escalera de calcón me acabo de marcar, eh chicos madre mía vamos a ver si es que claro es que pido la mina y verme picar es un poco aburrido si os digo la verdad pero claro si es que si voy entre capítulos no se por cierto comenté creo que el otro día lo de que estoy buscando mapas para hacer en plan series de de historia o sea de historia de mapas de aventuras de esos que hace la gente volan bastante no he hecho ninguno si os digo la verdad oye no he hecho ninguno si os digo la verdad por esto tengo que tener madera pues para poner un tren mirad me voy a estar para hacerme el suelo de mi casa mira y mira toma palito toma palito toma palito toma palito esto era una así otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí vamos a quitar estos por favor por favor que se pueda bien 64 puedo creer que un 64 64 voy a tener voy a la cama primero si un poco más un poco más voy a la situación a la cama así que bueno si alguien se anima conmigo ahora no porque ahora soy un mintuntito no tengo nada que digamos que no llame la atención ni nada de eso así que luego luego a ver si hay un clip por aquí y ya lo que me faltaba chicos en realidad estoy haciendo aquí la la valla pero no sé muy bien por qué aquí si esto totalmente no es el pueblo mirad eh mirad o sea me quedan 8 vallas y solo he recorrido esto y me queda un huevo pero si la casa que me va a hacer va a ser pepino mira sabéis lo que os digo lo voy a construir por aquí alrededor ¿lo habéis oído o no? que susto es que me da me da un miedo lo de que me salga un clip y ahora como un tonto he visto hoy aquí no habrá ninguno ¿no? vamos a ver son cuatro moveros por ahí por donde queráis y tal creo que se ha quedado aquí encerrados gente para comerciar no 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 hay diamante bueno lo que os está diciendo ahora claro no hay gente para mira 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 ese trigo nos da digamos que esmeralda es que me queda 5 es que parezco tonto yo también macho puso toda esta valla que no sirve para nada la valla esta pero para nada sirve para nada por lo dicho a ver si con un poco de suerte va bien esto y os vais animando me mandáis comentarios y tal y y jugamos juntos también no me importa jugar con otros youtuberos o incluso gente normal que le guste el microsoft simplemente por divertirse como me gusta a mi me encanta macho por el tema de la libertad no por otra cosa sino por el tema de la libertad que tiene es que ya está el sol ahí te necesito ir a la mina como sea pero ya dios mio dios mio esto me va a llevar aquí la pena no lo siguiente voy a hacerme otro hacha ahora tendré que venir a hacerme picos también para hacerme para bajarme a la mina en el que tengo que bajar a la mina tengo que ir a por a por minerales como sea necesito metal sobre todo necesito redstone metal y oro antes que diamante por el tema de hacerme los relojes y y la brújula sobre todo porque es mal es que un serio problema con lo de perderme o sea pero muy serio problema porque claro estoy acostumbrado a jugar con los mods tío y paso así que tengo que hacer una brújula para más o menos vamos a ver donde tengo mi mi casucha que más tengo que hacerme hombre de la casa un sistema de baúles bien de vías y he estado mirando en internet para reproducir a los aldeanos y se hace con una se llama casa amor o casa corazón o no sé qué leches que es en plan dos bloques o sea son tres bloques de alto y toda con cristales y todo o sea no puede tener nada oscuro digamos por así decirlo para que me entendáis y se pone dos bloques contando con el tercero del esto es lo que más peor digo hostia por aquí tampoco no puedo entrar así ah se me ha escapado esto como lo hacemos macho que no quiero es que no quiero perder ningún aldeano a ver necesito dos aldeanos para hacerlo de la casa amor que es lo que está diciendo es dos bloques tres bloques de alto pero luego se pone bloque digamos una viga viga puerta viga puerta o sea lo que necesitan más o menos para que entendáis los aldeanos lo que necesitan es puertas sobre todo puertas puertas vamos puertas a tu triple vale esto está esto está vale solo me falta 10 tengo que 25 ni de coña me da para cerrar todo esto vale que putada tío Vale, pues nada, esto está perfecto, vamos a ver, tengo aquí palitos, sí, pero yo no sé por qué le daba ahí, ¿cuántas se lo hayas hecho?, joder, 4, mejor lo ves, también perco tonto, a ver, toma, vaya, espada, por lo que ir, eh, basta, pepito, macho, aquí tiene que haber un zombie por aquí abajo, vale, ahora mismo está todo el pueblo encerrado, vamos a ver, eh, lo que tengo que hacerme son baules, baules y un par de puertas, vale, vale, o sea que aquí ya los zombies ya no entrarán, uy, este como ha salido, entra, entra, me metéis contento, a ver cómo ha salido este, es imposible que salga, ni idea, ah, me cago ahí, me cago ahí, ya, es imposible que salga, toma, pero vamos, una puerta, vamos, como un cabo en diez, como la puerta alcalá, esto que yo me acordaba, se hacía algo así, ¿no?, la puerta no me acordaba, sí, 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 por cierto, tengo que cambiar el ratón porque me va un poco pedo, no, lo siguiente, está mal mi ratón, así que lo único que voy a hacer a la mina va a ser, llévame picos, es que soy un agonías, soy un agonías y, y le digo que lo parto con la, con la puerta y lo parto con la puerta, me cago en diez, que asco de verdad, vamos a ver, aquí, puerta, oye, claro, estas puertas no las abritan, porque claro, los no las abrirlas, me da igual, me da absolutamente igual, vamos a por comida, lo primero, vamos a dejar cosas en el cofre, vamos a coger piedra, vamos a hacernos picos, porque, es que son cuatro lingotes de, para que ya, así me quedan palos aquí, a ver, esto no lo necesito, esto no necesito, esto no necesito, no sé si yo me lo llevo, esto sí, vale, estación de noche, vale, eh, uno, dos, tres, y cuatro picos lo voy a hacerme, así, y voy a hacerme aparte, otra espada, por si acaso, básicamente, a ver si va a venir alguien, en la mina de mierda, y me va a pillar, y lo demás me lo voy a gastar, en antorchas, crack, vale, esto aquí, el pico ahí, lo demás pico por aquí, por aquí, y por aquí, me voy a llevar estos palos, por si acaso no necesito, voy a hacer, de noche, vámonos, por cierto, debería iluminar yo todo esta zona, crack, una, crack, dos, creo que voy a entrar en un topic, crack, tres, cuatro, cinco, y esto como está iluminado, vale, tiene una torcha aquí dentro, que estáis todos en casa ya, joder, que cagaos, ahí está que sigue muy cerrado, ah no, ahí está, y otra aquí, ya está, vale, pues de momento, esta aquí vamos a poner otra, un clip, venga, no venga, no venga, no venga, no venga, no venga bien, Bueno, creo que voy a hacerme la mina aquí, aquí, voy a hacerme la mina, y si, como por aquí, hombre de mierda, a ver, voy a comer un poco. Lo habéis visto, ¿no?, lo habéis visto, ¿no?, mira, llegó a caer ahí, hola hola hola, ¿pero qué?, ¿pero esto está lleno de agujeros o qué?, me cago en 10, me cago en todo, a ver, a ver, a ver, a ver, es posible que tengamos una señora mía, hay la, metal, metal, esto no me mola nada, porque todo esto se puede destruir, y yo ahora mismo tengo poco espacio, como salga un arquero y me enchufe, es que voy a caer de boca, no, lo siguiente, no sé si ir yo a la mina, yo solo, y no grabar, ahí no llego, ahí no llego, ahí no llego, un poco más, un poco más, un poco más, un poquito más, bien, ahí está, joder, mira, primero me encuentro, ¿qué tal?, ojo, es que, uff, la mina se está, mira, mira, he visto ahí algo, pero ya, mira, un creeper, ¿será Judas Escariote?, ¿qué escariote?, joder, tito, rato, del seat seNING about you indeed, tío, el ratón, el Rato lo tengo que cambiar, pero ya, cago en Fundoedad. Yo te he hecho Vamos, ¿ahí te quedas? Vamos, yo no la juego Es que odio Las minas así Me dan un poco de yuyu Porque es que yo sé que me caigo Porque soy un patán No, lo siguiente Con el shift ¿Qué es eso? Yo ya estoy tomojeado Cosa que vea Vamos, cosa que me escondo, pero vamos Como lo veis Entonces, no sé si ponerme a picar Porque mira, llevamos a menos 22 minutos de vídeo No sé si ponerme a picar Yo solo por aquí un rato O dejarlo para Con vosotros No sé si estaréis viendo Porque yo también soy aquí Un rato con las vengadas Estas Las cerillas Bueno, mira, yo voy a coger este carbón Y voy a dejar aquí el episodio Pero claro En el siguiente No voy a ir a picar yo solo en la mina Hoy voy a ir con vosotros también Y a ver si estáis tratando de verme picar Me lo decidís en un comentario Aunque Es que yo no tengo tanta suerte No tengo tanta suerte con diamantes y tal Pues que A mí me cuesta coger los diamantes y tal Pero claro, mi objetivo es bajar ahí abajo ¿Allá abajo? ¿Allá abajo qué hay? Allá abajo de un zombie ¿Vale? Mi objetivo va a ser bajar ahí abajo Pero antes A ver Quiero ver si por aquí Alguna mena más de metal O sea, si voy a decir cristal Alguna mena o algo En plan para Para coger antes de bajar Porque yo soy así Entonces A ver Vamos a ver por aquí Ahí hay una buena de carbón Y hay otra buena de carbón Pero claro Yo no estoy viendo por esta pared Es que la lava La lava esa Me da un mal rollo Mal rollo que te cagas Así que yo creo que voy a dejar aquí el vídeo Es que sí, tío Me da un mal rollo Me da un mal rollo Que no puedo, no O sea Yo la lava me caigo Que lo sé Fíjate si está lejos la lava Que seguro que pico aquí ahora Y me empieza a entrar la lava Vamos, por doquier Mira Ahí hay metal Vamos, que yo solo tengo que ir ahí Enfrente ¿Y cómo voy a ir enfrente? Pues fácil Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Porque quiero ir ahí, ¿no? Voy a bajar un escalón Otro escalón Y no llego Por favor Arquero, por favor El piquito aquí Doble Vale, pues yo lo voy a dejar aquí Que llevamos 24 minutos de vídeo No está mal Pues nada dicho Chavales, muchas gracias por verme Si me estáis viendo Y nada Pues os espero en el siguiente episodio ¿Vale? Venga Hasta luego ¿Vale?